Luz el sol en el Valle del Ambroz y mientras algunos aprovechan para vegear a Rosone le ha dado por la albañilería estoy estoy haciendo mi cocina aquí pero ahora reponiendo un poquito de fuerza sabe que cuesta mover ese bloque sin decir que tengo que sacar esas piedras luego pero claro pues con el auxilio del trator yo todavía no tengo permiso de hacer algo aquí para una cocina una casita pequeña entonces estoy haciendo como una especie de cocina pero claro con los bloques solto para que las vacas no entres porque claro vaca las vacas los perros entonces aquí estaré más tranquila así que trabajar eso pesa para demonios ese agua todo día un poquito entonces no tengo prisa sabes voy despacito porque claro tengo que otras cosas tengo que tratar de ganado tengo que aquí hago de todo y claro hacer un plato de cucharas aquí o también hasta mismo carne a la parrilla esas cosas que me encanta y pasar un ratito agradable con la familia y que es muy amigos que es lo que importa en esta vida y una mujer y ahora voy por el trator para poder sacar esas piedras y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!